... ...décimo sexta gran gala de los premios de IMAX Televisión... ...colaboran... ...ayuntamiento de Puerto Llano... ...cámara de comercio y CEI... ...aguas de Puerto Llano... ...energí renovables... ...chocolate catering biomíster... ...cota gourmet... ...cerveza escala traba... ...muebles Fernández... ...cooperativa Avicón... ...seguro Salmudena... ...servicios funerarios de Puerto Llano... ...autos Conficar... ...tejidos Eloisa... ...procolor Puerto Llano... ...clínica dental Laura Illescas... ...mura... ...fama Capulco... ...espectáculos Clodo... ...Ancamóvel...